Chicos, estamos de regreso en Raibon Friendmore porque les está encantando que consigamos estos skins épicas y agregaron unas nuevas, miren, tenemos unos Skibitoilet de Sian, tenemos Skibitoilet Red, tenemos una cámara por ahí, tenemos una nueva de Yellow, tenemos hasta Blue en Skibitoilet, así de que sospecho que estas van a estar en el capítulo 2. Les dije que íbamos a ir al capítulo 1 a buscar muchas skins que nos hacen falta, pero creo que en esta ocasión vamos a entrar de nuevo al capítulo 2 a seguir buscando las nuevas skins porque actualizaron el juego, así de que chicos sigan reventando con su hermosísimo like, compartan el video, que me ha pasado compañero, no tengo cabeza, ya estamos adentro. Ahora si chicos, muchos me decían que en la rejilla estaba Sian, pues esta es la rejilla, a ver, uh, me acabo de salir, pero creo que, creo que estoy bugueado compañero, oh my god, a ver. Muchos me decían que Sian está por la reja, pues esta es la reja, no chicos, vamos a ver, si no, a ver, este de acá que es, este ya lo hemos conseguido, si, este ya lo hemos conseguido chicos, me decían, a ver, esto, recoge linterna, oh, vamos a recoger linterna, ok. Y esto para que sirve chicos, tenemos una linterna, obviamente las linterna son para ver en la oscuridad, aquí tenemos una skin chicos, no la había visto, se llama negro, pero creo que esta es nueva, no, miren, wow, soy el chico black, el chico de noche, aquí está, esta es otra nueva chicos, lens, ella es yellow, es de las nuevas que han metido chicos, vean, wow, me encanta, me encanta yellow, y pues nomás hacía, no lo veo, todos me dicen, capi, está en la entrada por la rejilla, que es esto de aquí, este es un objeto de los que compras, no, bueno, pues ahorita voy a ver, eh, transforma rayos X, si, esto vale robux, aquí arriba en el foco habrá algo, ahorita voy a leer sus comentarios, porque muchos de ustedes me explicaron donde estaba Sian, pero primero vamos a explorar el área, vamos a ver si por aquí, no agregaron nuevos morphs, mixtos y niños, a ver, a ver, a ver, seguimos avanzando, nada por aquí compitas, nada por acá, no veo nada, eh, por aquí de momento, hay que inspeccionar bien, porque algunas están bien escondidas, otras están súper sencillas, seguimos avanzando, vamos a ver, ya encontramos dos de puro iniciar chicos, ya encontramos dos skin que están buenardas, me gustaron, eh, me gustaron, ok, estoy atorado, listo, a ver, aquí, aquí hay una, aquí hay una, tenemos un Skippy Toilet Red, lo sabía, que es esto compañero, oh my god, estás muy feo amigo, pero bueno, sabemos que los Skippy Toilet son feos, y acá tenemos una Purple Lucky, tenemos una pelotita morada, estas si están guapas, miren como camina esto, vean esto, mueve los brazos, bastante gracioso chicos, vamos a ver si por aquí no hay nada, porque ya voy a revisar ahora sí cada rincón, ¿dónde está la Lucky Purple? Aquí está, estas pelotitas me encantan chicos, ok, este de aquí ya lo tenemos, lo agarramos en el capítulo 1, que si ustedes no han visto los demás capítulos, ¿qué te ha pasado compañero? Capitocino, ok, perfecto, si ustedes no han visto los demás capítulos, ya hay varios episodios de este juego chicos, aquí hay uno, oh my god, no sabía que el conejito era una skin chicos, ¿ustedes lo sabían? Siempre lo veo ahí sentado, y pensé que era meramente decoración chicos, ni idea, quiero una skin, soy un conejito feliz, ok, creo que vi algo aquí arriba, no, 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 es, oh, chicos, nunca me había subido por aquí, eh, vamos a ver si encontramos algo por acá atrás, no se ve nada, ¿me puedo aventar para acá? Bueno, sería muy extraño encontrar una esquina acá afuera, eh, no, no me deja ni irme, ok, me he quedado atorado compañero, me voy a tener que reiniciar chicos, por andar de vago, me he quedado atoradillo, pero no importa, nos reiniciamos, ok, listo, perfecto, aquí que dice, Vitoilet, eh, ok, esto también vale Robux, pues yo veo compañeros allá afuera, será que por acá está la, ok, pero no puedo caminar, ok, me acabo de quedar atorado compañero, me acabo de quedar bugueado, ok, Capi, deja de hacer travesuras, porque al parecer esto no está funcionando, vamos a regresarnos chicos, listo, ahora sí, ahora sí sigamos nuestro camino, porque vamos muy bien, ya conseguimos cuatro, ¿no? Cuatro skins en este capítulo, vamos a seguir explorando, ese conejito de verdad no sabía que era una skin, conducir Bugatti, no, eso va a valer Robux también, esta ya la habíamos conseguido, pero vamos a ver si no hay nada más por aquí, al parecer no, eh, al parecer no chicos, vamos a bajar por acá, mmm, ok, por aquí, hay que inspeccionar, aquí hay algo creo, vuela, no, eso es de los Robux, ¿no? Sí, eso es de con Robux chicos, esta ya la conseguimos, aquí anda un fan me parece chicos, hola Steven, me está saludando Steven, ok, subamos por aquí, creo que puedo subir por aquí, perfecto, bajamos, inspeccionamos estos muros, el bote de basura, nada, eh, nada, de momento, aquí viene mi compita, el pelotocino, esta ya la conseguimos también, vamos a ver si no hay nada oculto aquí por las llantitas, vamos, vamos chicos, necesitamos, a ver, aquí no son ni, se me hace que debe de haber algo chicos, siempre los inspecciono, pero nunca encuentro nada, oh my god, pues nada, eh, creo que no hay nada, que extraño compañero, esta área está demasiado grande y nunca hay skin chicos, hola Steven, vamos a saludar a Steven, me anda, me anda persiguiendo, piensa que lo estoy ignorando, pero no compañero, no te estoy ignorando crack, chicos, si ustedes quieren ser parte de la tropa tocinillo como Steven, recuerden suscribirse y no perderse ninguno de estos videazos, y ya con eso son parte, a ver, aquí en el estante, ¿habrá algo? puede ser, eh, puede ser, no, no hay nada, ok, esta área un tremendo fail, porque nunca encuentro nada compañero, a ver, vamos a ver aquí arriba, no se ve nada amigo, no se ve nada, no regresamos por aquí, vamos a revisar por aquí, mmm, nada, eh, aquí estamos en el área de purple, vamos a ver, vamos a inspeccionar, aquí hay algo, aquí hay algo chicos, tenemos a Yellow viejito, Old Yellow, wow, todos pensábamos que Yellow iba a ser así, y pues no compañero, a ver, en estas caritas, no habrá alguna skin, vamos a inspeccionar bien, porque se me hacen bastante sospechosas, eh amigo, no, a ver, ¿dónde está el Old Yellow? aquí está, me encanta, me encanta chicos, como un pollito, el pollito pillo, a ver, por aquí, nada, ok, oye, aquí hay algo, aquí hay algo amigo, ese hay, ah, es el purple, sí, es el purple de doble cabeza, lo conseguimos en el capítulo 1, perfecto, vamos a ver, por aquí, ese del molino, pues ya lo conseguimos, a ver, aquí atrás, a ver, súbete, dice, oh, si dice súbete, va a ver algo chicos, va a ver algo, miren, sube, sube, ata la nube chicos, no sabía, uy, aquí está Sian, era lo que me decían que Sian estaba aquí arriba chicos, wow, no sabía que podíamos subir esta increíble torre chicos, ¿es este? no, este es el Sian normal, miren, parezco el Rey León, ¿han visto la película del Rey León chicos? parezco el Rey León ahí arriba, a ver, ¿dónde está ese Sian? creo que es, se llama Soul Sian, creo que debe ser el que cambia de color, por fin lo hemos encontrado compañero, vamos a descubrirlo, eh, no lo veo, no lo veo, Sian, ¿dónde estás amigo? amiguito, a ver, bajemos, no lo veo chicos, va a estar más abajo supongo, aquí, no, este es Cracket, pensé que ya lo había encontrado, ok, se nos está escondiendo, aquí está, a ver, oh my god, no, no es chicos, esto está increíble, wow, esta Morph me encanta, es como un fantasma, parece como si fuera un fantasma chicos, hemos encontrado una Morph, uy, que me voy a aventar, hemos encontrado una Morph bastante, bastante chula, eh, creo que es de mis favoritas, está, aquí hay algo, aquí hay algo, sí, creo que esto está difícil de encontrar, eh, bombilla roja se llama, chicos, oigan, este sí está difícil de encontrar, este video merece un like, en este momento, porque encontramos una Morph muy difícil chicos, en esa bombilla, aquí está, miren, aquí está, a ver, está transparente, la bombilla está dentro chicos, de la cabeza de red, soy un foquito, no me lo esperaba compañero, no me esperaba que tuviera una cabeza de foco, esta está bastante graciosa, ok, estamos encontrando skin épicas, eh, estamos encontrando skin bastante buenardas, ok, vamos a ver si por aquí hay algo nuevo, a ver, esta ya la tengo, esta de por, acá había algo, eh, oh my god, este Sian está muy padre, este Sian está increíble, ¿dónde lo conseguiste amigo? ¿dónde lo conseguiste? A ver, vamos a buscar, ¿estará por aquí? Estaba aquí, aquí hay algo, ¡uh, tenemos el Toilet de Blue chicos! Esta también estaba muy oculta, eh compañero, esta también estaba muy oculta, vean, un Skippy Toilet, ahí está, ahí está aquí atrás, ¿la ven? Está escondidita, eh, y luego me dijeron que dentro del castillo hay otra Morph que yo no vi, ahorita vamos a averiguar chicos, oye, aquí hay algo, aquí hay algo chicos, tenemos a Yellow como oculto con hierbas, ¡wow! Siempre es bueno que revisemos todo esto porque miren, está increíble y no se veía, literalmente sí estaba oculto entre las hierbas, vamos a ver aquí por la mina, ahorita vamos a seguir explorando, a ver, este ya lo tengo chicos, sí, el rosa ese también, vamos a ver, a ver, en este carrito de la mina presiento que pueda haber algo, ¡uy! Aquí, miren, aquí arriba, ¿lo ven? Creo que esa no la tengo, eh chicos, ok, compañero, está un poco difícil moverme con esta skin tan grande, a ver, brincamos aquí, luego por aquí, no, esa ya la tengo amigo, esa ya la tengo amigo, a ver, vamos a seguir buscando, eh, aquí arriba no se ve nada, ok, vamos allá, de este lado, de este lado, creo que esto será una skin chicos, lo que está en la esquina, esto de aquí, no, ¿será que puedo pasar por allá? Pero esperen, esperen, aquí arriba, voy a pisar esto, hay una tabla, eh, sospechoso, sospechoso que hay una tabla por aquí, pues, me habían dicho que creo que arriba del castillo de Blue, y aquí arriba creo que no hay nada, a ver, voy a ver si puedo pasar por la cuerda, no, no se puede pasar por la cuerda, compañero, vamos a buscar por aquí de una vez, aquí siempre subo, pero sí podemos llegar por acá, miren, vamos a ver si hay algo por aquí, nada, nada, ok, no hay nada aquí arriba, amigos, amigos, no hay nada aquí arriba, compañeros, me voy a bajar mejor, y aquí hay algo creo, aquí hay alguna caja, pero probablemente ya la conseguí en otro capítulo, aquí hemos encontrado varias skins, eh, miren, aquí hay una, aquí en la basurita, vamos a ver si por acá hay algo chicos, creo que no, eh, creo que, a ver, aquí hay otra, miren, por si no la había, es una skin de las llantitas de caja chicos, aquí ya, pues ya saben, hay una skin aquí adentro, miren, ahí luego luego se ve, esta también ya la encontramos en otro capítulo chicos, oigan, el cian que traían por allá, uy, este es un cian con popó, fuchi, ¿quién se hizo popi chicos? Se hizo cian, cochinito, a ver, ¿dónde está ese cian popi? Me gusta, eh, pero el cian que vimos allá por la entrada, guau, estaba increíble, ¿dónde está este cian que se hizo popi? Aquí está, miren, esto está muy chistoso chicos, guau, pues ¿cuánto comiste amigo? Hiciste bastante scoop cake, está, uy, titan, cámara, looky, oh my god, es una combinación de looky con las cámaras, con las cámaras de Skiddy, pero vean esto, este cian es bastante épico, eh, parece un dinosaurio ahí que acaba de ser popi, eh, vamos a bajar, encontramos unas cámaras con la cabeza de las looky, eso sí está bastante raro chicos, a ver, bajemos, ¿dónde está? Eran de color verde, aquí siempre es un problema encontrar las skins, mmm, bajamos, bajamos, green looky, no, 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 guau, ese cian soul también me encantó, de verdad chicos, está épico, oigan, no la vi amigo, no la vi, a ver, vamos de nuevo, un poquitito más despacio, bajamos, bajamos, poquitingo, poquitito, ¡iren ese huevito! Un huevito de red, ok, no la veo, eh, no veo esa skin, ah, amigos, se nos ha perdido compañero, ¿o qué era? ¿era un objeto? No, si era una skin, ¿no chicos? La debemos de encontrar, pues era de color verde, mmm, no se ve por aquí, nada, la green looky no es, oigan amigos, esto está raro, esto está muy extraño, debe ser de las primeritas, ah, pues aquí está chicos, de verdad que soy ciego, chicos, de verdad que soy ciego amigo, ¿qué es esto? Tiene un montón de cámaras y como bocinas, wow, es una looky tecnológica, por ahí me están hablando, está Chamoy, está 223 Arm, hola chicos, ¿cómo están? Oh my God, esta skin chicos, de verdad que no la veía, estoy un poco ciego, y aquí veo algo, eh, esa ya la conseguí, ¿no? Esta de aquí, sí, ya la conseguí porque no me la da compañero, ok, perfecto, ahora, hola Chamoycito, hola chicos, soy tu fan, hola, los quiero mucho chicos, muchas gracias por todo el apoyo, son unos cracks, a todos mis fans, a todos los que siguen este canal y no se pierdan los videos, los quiero un montón chicos, aquí hay algo, ok, son los rayos X del otro lado, son unos cracks, muchas gracias por todo el apoyo, de verdad, los quiero un montón, no, 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 de verdad, ¿qué dice? Acá atrás, a ver, ¿dónde amigo? ¿Qué pacho? Uy, miren, todos traen el Cian Poppy, este compañero creo que me quiere llevar a una skin, a ver, vamos a ver, a ver, ¿dónde está Cian que cambia de color? Vamos a ver si me llevan, porque nunca lo encuentro, ya que estoy aquí con mis fans chicos que ellos mismos me lleven, vamos a ver, este Cian, miren, este Cian es el que no encontramos, ok, este compañero quiere escribir algo, pero no se lo permite chicos, ¿qué está pasando Steven? A ver, vamos a seguir buscando, por aquí, ok, nos hizo falta meternos, miren, aquí hay algo, aquí hay algo, tenemos una Yellow Lucky chicos, perfectísimo, eh, vamos a bajar, vamos a ver si, esta sí la veo rápido, porque ya me dio vergüenza por no encontrar la otra, mmm, no la veo, aquí está, aquí está, miren esto, aquí está la pelotita, me encanta, me encanta, a ver, ¿qué me dicen los compañeros? Si quieres, Cian Alcoiris, vengan, a ver, vamos, pero ¿quién fue el que me dijo eso amigo? Eh, por aquí ya no hay nada, ¿verdad? ¿Quién fue el que me dijo? Vengan chicos, vamos a subir por aquí, a explorar de nuevo, ya encontramos algunas Morphs por aquí, encontramos esta en el capítulo anterior, vamos a ver si encontramos alguna otra de este lado, mmm, no se ve, eh, allá adentro hay algo, ¿lo ven? Hay como una banana chicos, aquí miren, ¡Uh, wow! ¡Sazul Iónico! Chicos, sabía que esto iba a ser una skin, oh my god, hemos encontrado otra skin bastante, bastante oculta, eh, la verdad es que esta estaba complicada chicos, pero ¿dónde está? ¿dónde está esa skin de Blue? A ver, eh, no la veo, bajamos, bajamos, chicos, muchos me preguntaban que dónde estaba la skin de Yellow, la sencillita, y está casi casi entrando al capítulo 2, es muy sencilla de conseguir, la verdad, oigan, este Blue no lo veo, eh, es este, es este, ¡wow! ¿qué hiciste chicos? Vean, a ver, a ver, ¿qué me dicen los chicos? Ok, ok, vamos, los sigo, los sigo, chicos. ¡Wow! Esta skin está muy buena, eh, y está bastante escondida. ¡Hola Capi! ¡Hola 223! ¡Saluditos! Eh, ¿pero dónde está Buenas? El que me quiere llevar, no veo dónde esté, compañero. ¿Me saludas? ¡Saluditos! Ok. ¿Dónde está chicos? ¿Dónde está Buenas? Buenas noches. A ver, esperen, esta skin está muy extraña, eh, gracias dice, gracias, no, gracias a ustedes chicos, son unos cracks. A ver, voy a ir al castillo de Blue antes de que me lleven por la skin, esa que me falta decían. A ver, esperen, y si inspeccionamos aquí, miren, aquí hay una skin, que esa ya la tengo, bien. Es que me, me hago bolas, luego ya no me acuerdo cuáles ya conseguimos chicos. Vamos a entrar al castillo de Blue. Me hace falta inspeccionarlo un poco, a ver si agregaron algo nuevo. Por aquí chicos, vamos a ver, nada por aquí, nada por acá, nada por delante, y nada por detrás. A ver, aquí arriba, nada, ok. Chicos, me decían muchos que, este es chamoyito, me decían muchos que aquí adentro en el castillo de Blue hay otra skin, pero no sé cuál. Ay, no, no, no. En el castillo. Ajá, estamos en el castillo. Ah, les está diciendo que estamos en el castillo, creo a los chicos. Uy, aquí hay como un pasadizo secreto que nos lleva a la calle. Ok. Pues al parecer no hay nada más aquí, eh. No encuentro, no encuentro, aquí agarramos una caja. Aquí en el bote no hay nada, en el letreo no hay nada. Chicos, no encuentro ninguna esquina adentro. Se está complicando. Ese Sian que traían como de color rojo. A ver, vamos a preguntarle. ¿Tienen a Sian que es como color rojo? Vamos a preguntarles por qué ese Sian no lo he encontrado. A ver. ¿Dónde está? Llévenme, llévenme, compañeros. A ver, lo seguimos. Vamos a ver, eh. Creo que... A ver, a ver. Creo que sí nos va a llevar, eh. Por el puente. Si era donde estábamos, sabía. Sabía que era por aquí, chicos. Sabía que era por aquí. ¿Qué está haciendo el compañero? Oh my God, oh my God. ¿A dónde nos llevas, amigo? Ok. ¿Aquí? ¿Aquí está? ¿Qué está haciendo? Ah, no. Está subiendo. Está subiendo, está subiendo. Ok. ¿Dónde está, amigo? ¿Aquí atrás? Creo que nos trolleó. Está fuera del mapa. A ver, vamos a seguirlo. Ok. Pero, ¿por dónde, amigo? ¿Por acá? ¡Uh! ¿Es este? No, ese ya lo tengo. ¿Aquí? Presiona. No me deja. Ese rojo. No me deja. No me deja. Y te lo dará. Chicos, ¿ya lo hemos agarrado? Creo que no. Creo que no. Creo que no lo hemos agarrado, pero... Por alguna extraña razón no me deja. ¿Qué es esto? ¿Una computadora? A ver. Voy a seguir inspeccionando. Porque al parecer hay muchos misterios. Tal vez es un bug, dice. Miren, acá hay uno. ¿Dónde? ¿Dónde, amigos? ¿Dónde? A ver. Vamos por el Cian Multicolor. Vamos por el Cian Multicolor. Porque según yo no lo he agarrado. Ok. ¿Cuándo hago directo? Chicos, estén muy pendientes al canal. Porque se viene directazo. Uy, ese PURPUR Multicolor también está épico. Chicos, están muy, pero muy guapos las esquí que tienen. Y ahora, ¿cómo nos salimos de aquí, compañeros? Ahí está, por aquí, por aquí, por aquí. Vale, 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 vale. Llévenme, llévenme. Chicos, hola, Nalita Bombón. Hola, hola, Lucatelo. Chicos, dicen los fans que el Cian Multicolor que tanto he pedido está en la entrada, en la reja, justo detrás mío, brincando. A ver. ¿Dónde? ¿Dónde, chicos? A ver, no lo veo. ¿Dónde está el Cian? Ayuda, por favor, ayuda. Nunca lo veo, chicos. Dice que aquí por la reja. Yo sé. A ver. El que está aquí al inicio. Uno lo tiene. ¿Será este? Oigan, y quizás ya lo tengo. Quizás ya lo tengo, chicos. A ver, bajemos. Bajemos, bajemos, busquemos con calma. Pues tengo el Cian normal, pero no sé cuál es el multicolor. Cian arcoiris aquí. Oh, my God. ¿Cómo se salió? Ah, perfecto. Oh, amigo. Por eso nunca lo podía agarrar. Oh, my God. Raibon Cian. Wow. Estos son unos cracks, chicos. Siempre me decían que aquí por la reja hay espaldas. Gracias a mis suscriptores hemos encontrado el Cian Raibon. Aquí tenemos una fiesta de Cian Raibon. Miren. Wow. Miren, él tiene al Yellow Raibon también. Está muy épico. A ver, chicos. Voy a dejar aquí este capítulo aquí con todos mis fans que los quiero mucho. Saludito para todos, chicos. Me ha encantado este episodio porque vean toda la tropa Tocinillo que se juntó aquí. Somos una familia de Cian literalmente. Así es de que suscríbanse, compartan el video si quieren más capítulos. Me la he pasado genial. Vamos a seguir buscando y en el próximo les prometo que vamos a agarrar todos los que hay en este mapa. Así como lo escucharon, chicos, si este video es muy apoyado, vamos a desbloquear todas las skins de este mapa y ya nos vamos a ir al capítulo 1. Vale, chicos. Así es de que espero se hayan divertido y ya saben que los quiero un montón y los veo en un próximo video. Bye, bye. Y despídanse, chicos, de la tropa Tocinillo. Hasta la próxima.